Te ve asustado, te vi. ¿Con qué? Te viste, ¿caldónde me viste? Pase con Rossi, te vi. Pase con Rossi, asustado o con qué. Y preocupado. ¿Pero con qué? Sí, una pizza cero sacaste de ahí. No, digo, porque quieren comer una rica pizza, digo, para mí, la mejor pizza de pizza cero. Ahora, si vos querés de otro lugar, vamos de otro lugar. No es por cángelo. Apostemos en serio. Bueno, dale, apostemos en serio, dale. Apostemos en serio. Dale. Así, así. Bueno, entonces yo tengo una idea. Dale. ¿La anotamos? Pero la vas a cumplir, ¿no? Esperamos, mentira. Uy, yo ya la veo. Ya la vi. Mirá que una vez ya me hicieron una que tuve que cumplir. Porque yo soy buen pagador de apuestas. Bueno, habla muy bien de vos. Porque viste que, ¿sabés lo que es una apuesta, no? Sí, sí. Se llaman obligaciones naturales. Obligaciones naturales. Ah. En el derecho se llaman obligaciones. Ya me lo estás planteando como abogado. Sí, sí, sí. Son obligaciones naturales. No, está bien. Te pido mi licuenta. No hay un contrato. Pero hay algo que es, hay que cumplir. Obvio. Hay una palabra empeñada. Obvio, obvio, obvio. Y hay que cumplirlo. Obvio. ¿Entendés? Bueno, por eso. Porque yo te planteo mis términos y condiciones. A ver, dale, dale. Vos podés aceptar o rechazar. Dale, vamos a ver. Pero no es la pixita. Yo digo, yo digo, el que pierde el lunes se pone, yo te iba a decir la camiseta me parece mucho. No. La gorrita del rival. Yo la camiseta ya me la tuve que poner una vez. No, la camiseta es muy fuerte. Eso fue en otro medio. Yo. Perdí una apuesta en un Boca River y tuve que poner una camiseta de River. Obviamente me puse la primera piel, que es la de Boca. Y arriba me puse la camiseta de River. Yo, la camiseta de River. Con todo. Pero mi primera piel siempre es la de Boca. Yo te digo, gorrita. Vamos con gorrita. Porque es camiseta muy fuerte. Gorrita del rival. Lunes vení con la gorrita de River o yo vengo con la gorrita de Boca. Y en cámara. Y es la foto. Y duele para toda la vida. Porque termina siendo meme. Perdón, solo en el pase. En meme. Meme, sticker. Solo en el pase. Ah, bueno, se replica después. Y el otro con pochoclos. Ok. Y el otro con pochoclos. ¿Te la bancás o no? Y el otro con pochoclos. Y el otro con pochoclos. Come pochoclos. Disfruta. Ah, claro. Disfruta. El otro come pochoclos. El otro disfruta. Mientras ve al otro con la gorrita. El otro disfruta. Es un popular. Disfruta. ¿Qué sticker te mandé hoy? Abril, Abril a Santiago. Te mandé un buen sticker hoy. Te mandé un sticker. Sí, el sticker de hoy es espectacular. ¿Cuál es el sticker? Estoy yo comiendo pochoclos. No, ya lo hicieron. Está el sticker. Se lo tuve que mandar ni me investigó. Sí, hicieron este sticker, sí. A ver, mostralo. Espérate, a ver el que me lo mandó. Es espectacular. Porque está el de Militate, esta cumpa. No, no. Ese ya está. Ese ya está. Vení. Ah, acá. A ver. Ah, es espectacular. Te juro por Dios. Sí, grande. Sí, buenas conversaciones tienen ustedes. Por lo que veo, altas conversaciones. Fluía. Muy fluía. Gracias por borrar el resto. Muy fluía. No, bueno, pero no. No, te tiró un jajajajaja, por lo menos, ¿no? No, no voy a mostrar todo lo demás. No, por eso todo lo demás. Pero lo puse en favoritos. Muy bueno. Yo tengo el de Militate, esta cumpa. Creo que lo tengo acá. Mirá. Te lo mandé de Santi, mirá. Es un nene. Sí, porque hicieron uno. Es un niño, ¿te da cuenta? Claro, la única... Ahí está, la vez. Ah, mejor. Ah, mejor. La mejor. Ahí está. Mandó al grupo el otro. Ah, ese está mucho... Este ya... Ya le hicieron el recortado. Ah, es muy bueno. Es espectacular. Ya hicieron el sticker. Es muy bueno. Mandar al grupo el notis. ¿Al grupo? Para tener el grupo noticiero. O sea, también. Al cual. Bueno, ahora mando al grupo. Son chicos estos. Perdón, son dos chicos. Son nenitos. Son nenitos. Son todos chicos. Acá le va. Ahí está. Ahí lo mandó la señora Lupo. Gracias. Gracias. Ahí fue, ahí fue. La señora Lupo lo mandó también. La escucha a Luciana tentada. Dios mío. Bueno, listo. ¿Hacia la distancia? ¿Necesitas gente de la mano o no? Sí, sí. No, no, no. Se hace bien esto. No, no. Se hace bien. Ahí con la fecha. Con la fecha. Con la fecha. Con la fecha. No, no. La tapa del diario. Ahí está. Está la tapa del diario. Entonces, gorrita del rival. Vos te ponés la gorrita de River o yo la de Boca. Exacto. Listo. Perfecto. Listo. Muy bien. Dios mío. Eso es lo que Dios quiere. Sabés dónde venden, ¿no? Le pido a Brian. ¿Sabés dónde venden, Johnny? Estás agrandado, güey. Estás agrandado. En el Museo de Boca. Ya te escucho desde el miércoles agrandado. Está bien, está bien. La reserva 3 a 0 ganó la reserva. Bien, el Colorado Barcos es bueno, ¿eh? No te preocupes. Yo tengo gorrita de River la traigo, ¿eh? Uy, otro que vos. Yo tengo, yo tengo el extraño. Hay que mantener la unidad, chicos. No tomemos partido. Este es un tema personal entre ambos. No, acá. No, yo solo ayudo. No subes todo. Acá, ahora. No, todos se suben. Todos, qué barro. No, por eso. No se suban. Un gran noticiero. Escuchame. Estoy un poquito golpeado. Esto te va a dolar lo que te voy a mostrar. Vos sos fan de Elegante, ¿no? Yo soy fan de Elegante, sí. ¿Vos sos fan de Elegante? Es mi amigo. Es tu amigo. Todavía estoy esperando que me invite a comer la olla. Sí, sí, sí. Exactamente, la mamá. Hay una concejala de Rosario. Sí. Que está muy enojada con Elegante. ¿En serio? Muy enojada. Rechaza distinguir Elegante como visitante distinguido. Ah, ¿en serio? ¿Lo quieren distinguir? ¿Querés verlo? Dale, dale. Una canción. Pa' ese culo necesito un flete. Puta, vamos al baile, ilustramos los Pepe. Voy a leer otro. Alta data. Me bajaron alta data, que hay un par de gata. No vale nada toda la plata, si tiene novio ni se rescata. Otra. Dentro del party. Tira una story y tiene cara de michi michi, miau, y un lindo body que me hace parar el bichi bichi. Pompá patrá. Mami, ese body se merece una sequita. Cuando se pone ebria, toda la ropa se quita. Lo bobo los esquiva, al novio lo evita. Ella es petiza, pero alta perrita. Elegante que lo que... Fuerte, eh. Leyó... 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 Leyó las letras elegando. Lo leyó con seriedad. Lo leyó con seriedad. Escuchame la cosa. Y ustedes no quieren que sea ciudadano... No quiere que sea visitante distinguido de Rosario. Porque violencia de género no le gustó, no le gustó, no le gustó. Y las letras son medio pesadongas. Y son... Son pesadongas. Son más chirulongas, ¿no? Son medio más chirulongas. Sí, sí, sí. Ah, está el momento donde vos... Un segundo, ¿no? Porque esto a mí me lleva... Por favor. Hicieron un trap. Ah, es hermoso. Ponelo, ponelo. Ponelo, dale. Dice... Más el humo que me fumo me siento el número uno. Cuando ella mueve el culo, eh puta, y lo paga pa' la pared, pa' la pared, bien duro. Su cumbia cuatro veces pa' los negros. La mente cabe... Ah, es hermoso. Nunca enrolla andome un churro mixto. Te va gustando. Siempre andamos activos pa' lo pibis. Tranqui, que cuando ella mueve el culo, me fumo... Un churro, 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 churro. Un churro, 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 churro. Fuma uno, fuman... Churro, 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 churro. Los valores del churro mixto Y si no te lo fumás, eso es el infeliz ¿Te das cuenta? Es espectacular No puedo parar de verlo Lo veo una y otra vez, una y otra vez Es maravilloso Estás en sintonía con la Con la concejala Rosarina Bueno, nos ponemos serios ¿Qué momento raro el Alberto Fernández? ¿Viste que hoy asumió como intendente de Ensenada? No sé bien qué fue No, es muy impresionante Hola, le estoy llamando a Felipe Miguel Acaba de llegar El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires No, sí, hoy fue al timbreo Ah, eso era Sí, lo mostramos con Rossi, el timbreo ¿Lo viste? ¿Lo vemos? Sí, es tremendo Lo manda a hacer timbreo, dale Acabo de terminar una reunión con la gente Acá en Ensenada, en Punta Lara Lindísima reunión Donde pudimos hablar de todos los problemas que tienen los vecinos Y a mí me importa mucho escucharlos Es momento de escucharnos un poco más Chau, gracias Pobre Alberto, le hicieron memes con eso ¿Viste el meme? ¿Viste el meme que hicieron con eso? No ¿Cuál? Está picante, eh Me vino malo No, es tremendo Mirá, tendría que buscarlo, te juro por Dios Pero no, es una cosa Si algún amigo me lo manda No, vi que le decían que asumió como intendente de Ensenada Pero no, no, es muy duro No, no, no Pero pobre Hay como un organigrama Mientras hay un gobierno que gobierna Al presidente lo mandan a hacer el timbreo Anda a hablar con la gente No, no, claro, se lo sacaron de encima mal Anda a hablar con los vecinos O sea, Juan Manzur, no sé Hace reuniones de gabinete Aníbal es el vocero Y Alberto habla con la gente Es raro, ¿no? Es una nueva disposición gubernamental Che, gente grande Pidiéndome de sticker este que yo comiéndolo Gente grande No, hay muchos stickers Ah, mirá Gente grande Hay muy buenos Ah, acá mandó Luciana Lupo El tuyo de los... Y hay más Uh, está buenísimo el tuyo Ahí está Ahí está barba Bueno, ¿te puedo mostrar algo? Sí, claro, obvio Eh, vos hablabas recién con el señor de Fixer Con el encuestador Porque eso habla un poco de la imagen que vimos recién Totalmente ¿No? Un Alberto Fernández ido Un Alberto Fernández hablando con la gente en Ensenada Lejos de la tarea de gobierno Votantes jóvenes, 67% de imagen negativa Es tremendo 67%, esto lo hablábamos el otro día Votantes con secundario incompleto Se supone que ahí tenés Parte del núcleo duro, ¿no? Con todo respeto 54% de imagen negativa Totalmente Votantes juntos por el cambio 1% de imagen positiva Le va bien, Alberto Votantes del frente de todos Solamente 52% de imagen positiva ¿Quiere decir que el otro 48% no? Había llegado a 92 puntos en mayo de 2020 En total, hoy Alberto tiene una imagen positiva del 26% Nunca vi una debacle De capital político tan veloz, tan abrupta como la de Alberto Fernández Impresionante Impresionante De cada 100 personas hay 74 que tienen una mala imagen de Alberto Y sigue en caída libre Porque el tema es No es que paró Lo que sigue en una caída libre Que es imparable Y esa es la gran preocupación que tiene Cristian Fernández de Kirchner Obviamente Sí, hoy la había estado tuiteando con República de Morondanga ¿No? Y todo eso ¿Qué obsesión que tiene con el tema? Es muy impresionante porque creen que los demás son de su condición ¿Viste? Como todo ¿Cómo es el dicho? Todo ladrón cree que son de su Bueno Claro Ella cree que los demás son de Morondanga Cuando en realidad ellos son de Morondanga Claro Es una proyección Exactamente Tu madre lo sabría muy bien Claro, claro O sea, vos decís La estrategia es manchar para igualar Exactamente Sé todo igual Hacemos el espejo El espejo Yo soy corrupta pero vos también Exactamente A mí me procesan, a vos también Claro Ah, piden mi detención Ah, vas a ver que a vos también Ah, pero vos también Ah, pero vos también Es así ¿Sabés lo que pasa? Es muy difícil de igualar la corrupción estructural del kirchnerismo Eh, claro Obviamente Obviamente Es muy difícil Ote Sur Los sauces José López Cristóbal López Lázaro Báez Chicone Sueños Compartidos Milagro Sala El yate de Jaime Gas licuado Cuadernos Fútbol para todos Odebrecht Efedrina Irán Dólar futuro Cunita Subsidio de link ¿Querés que siga? Sí Se nos va al programa Se nos va al programa No, porque tengo Mira Te iba a decir ¿Cuántos pedidos de detención tiene? Cristina Tiene cinco pedidos de detención todavía Sí, claro O sea, esta señora Que es jefa de una banda de criminales No dicho por mí en la causa En el procesamiento En los procesamientos Jefa De una banda criminal Dedicada a delinquir Sí, sí, claro Eso es Esa es la definición De asociación Eso es en Once causas Y debe tener Cinco prisiones Preventivas Yo, ¿sabés lo que siento? Que no No se le está cumpliendo el pacto Que para mí El nerviosismo Yo ayer hablaba de terror De pánico Como quieras Es que no se le está cumpliendo el pacto No, y si le va peor Ahora En noviembre ¿Quién va a cumplir el pacto? Si el tipo que tenía que Perdón El presidente tenía que cumplir ese pacto Claro Claro Y no Le fue tan mal la selección Que no lo cumplió antes Ahora menos lo va a poder hacer Yo te doy los votos Vos me tenés que salvar Y eso Eso está en crisis ¿Viste lo del funcionario de Trump Que habló de Cristina corrupta? Sí Tremendo Tremendo Un funcionario importantísimo Del gobierno de Trump Exsecretario contra el financiamiento Del terrorismo Diciendo Bueno, con la Argentina Nos llevábamos bien Hasta que llegó Cristina Y su banda de corruptos Exactamente ¿Querés verlo? Es esto que estamos hablando ¿Querés verlo? Sí, claro Dale, a ver The office that I ran Under the Trump administration Is the office within the treasury That is responsible Not just for setting All of the anti-money laundering And illicit finance Policies for the government But also for oversight Of operations To protect The U.S. financial system And in order to do that We build Close relationships With friendly governments And with Finance ministries Around the world For example We have outstanding My office has outstanding Relationships With Hacienda In Mexico With the Financial Intelligence Unit in Colombia We had a Great Relationship In Argentina Until Cristina Kirchner And her corrupt Group Came in But These relationships Very much help us As we understand The financial flows In a given region Su grupo corrupto Es tremendo Es tremendo Dice Teníamos una gran relación Con la Argentina Hasta que Cristina Kirchner Y su grupo corrupto Llegó Pero no lo dice Demoledor Un 4 de copas Lo dice Un secretario Contra el financiamiento Del terrorismo Del departamento Del tesoro De Estados Unidos O sea Era un funcionario Muy importante Del presidente Del ex presidente Trump Exactamente Muy fuerte ¿No? Estas son las consecuencias De todas las causas Que te nombré recién Más Coquetear con Maduro Con los Ortega Con los Correa Con los Díaz Canela Ahora en Cuba Con los Ajma Yad de la vida Claro Acá tenés las consecuencias Claro Obviamente No es gratis Ese coqueteo Ese jueguito ¿No? Obviamente Obviamente Ahí lo tenés Bueno Buen fin de querido mío Bueno No sé Domingo El lunes Nos vemos de vuelta acá No sé si es cierto Buen fin de Buen fin de para mí Y para mí también Vos quedate tranquilo Vos quedate tranquilo Yo estoy tranquilo Vos quedate tranquilo Yo te veo nervioso a vos Nos vemos el lunes Yo nervioso Sí De ninguna manera Y mero con vos Menos Que menos Que menos La apostate una pizza De canje No, no No es una pizza Son 10 pizzas Para todos aquí En el estudio Si llega a perder Si no me lo tendrá Que pagar a mí El gorrito Recuerda El gorrito Trae el gorrito No te hagas ningún problema Pochoclo y gorrito Dale Te veo Qué lindo te veo Con el gorrito de boca Te espero Y yo acá comiendo pochoclo Vamos a ver Grabalo esto Chau querido Chau Arrancamos Dale Buen fin Chau